hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer esta hermosa y deliciosa gelatina de guayaba espero y te guste esta receta y me acompañes a verla toda comenzamos aquí te muestro el molde que yo voy a necesitar con una toallita y spray del que se utiliza para cocinar le voy a estar untando por todos sus lados eso para que al momento de desmoldar sea más fácil y no se nos pegue en una taza y media de agua bien caliente estuve ya preparando la mitad de un sobre de gelatina cristalina de 120 gramos se la voy a agregar al molde solamente le voy a poner un poco de gelatina ya que le agregué la gelatina la voy a llevar por 10 minutos a que se me cuaje en lo que la gelatina está semi cuajando voy a cortar esta guayaba le voy a retirar las orillas la voy a cortar por la mitad y la voy a partir en gajos de cada mitad voy a sacar cuatro pedazos aquí ya la gelatina ya se me cuajo voy a acomodar los gajitos de la guayaba le voy a agregar más gelatina cristalina para que los gajos de la guayaba peguen recuerda que esta gelatina ya debe de estar fría o a temperatura ambiente para que no nos vaya a deshacer la otra que ya está semi cuajada la voy a llevar nuevamente a refrigerar a que se me cuaje por 10 o 15 minutos aquí tengo media taza de agua fría y tres sobres de grenetina de 7 gramos cada sobre la voy a poner en la media taza de agua fría y voy a mover para que se disuelva aquí tengo ya ocho guayabas lavadas y desinfectadas las voy a ir cortando ya que tengo todas las guayabas las voy a llevar al vaso de la licuadora la mitad de media barra de queso crema filadelfia la mitad de una lata de leche condensada recuerda que lo dulce es al gusto de cada quien tú le puedes agregar más o menos dos tazas de leche regular y las voy a llevar a licuar por dos minutos ya que lo licue ahora lo voy a pasar por un sedazo para retirarle todas las semillitas de las guayabas la grenetina ya está hidratada la voy a llevar por 15 segundos al horno de microondas ya tengo la grenetina líquida se la voy a agregar a la mezcla y voy a mover para que se integre la gelatina ya está semi cuajada tiene que tener una textura pegajosita ahora le voy a agregar la otra gelatina que estuvimos haciendo me voy a ayudar con esta espátula para que no caiga de golpe y nos vaya a descomponer la otra gelatina con los gajos de las guayabas esta gelatina queda súper deliciosa yo cada vez que es la temporada de las guayabas la hago y es uno de mis postres favoritos voy a llevar la gelatina a refrigerar por cuatro horas si tú lo prefieres la puedes dejar toda la noche para que esté más firme con la gelatina que me sobró voy a hacer estas mini gelatinas de guayaba igual las voy a llevar a refrigerar por cuatro horas ya que pasaron cuatro horas con las manos bien limpias voy a desmoldar la aquí ya les muestro la gelatina como quedó vean nada más que bonita también aquí están las mini gelatinas quedaron también muy bonitas y deliciosas yo la gelatina grande la estuve haciendo para regalar así es que esa no me tocó probarla pero aquí estas chiquitas si las voy a probar están súper deliciosas es como si te estuvieras comiendo una guayaba espero y esta receta te haya gustado si es así yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias